Buenos días a todos de Agenda Económica. Este es su programa, que hoy lamentablemente empieza un poco una noticia triste, porque Luis Emilio Núñez Santana falleció hace unos días. Recuerden que Luis es fundador, fue fundador de este programa desde el año 2006, el 28 de febrero del año 2006, por este canal 27RNN. Luis Manuel Piantini, Doña Rosana Luis y Luis Núñez hicieron el primer programa. Yo me les uní meses después. Ellos duraron varios meses haciendo el programa, ellos tres. Y Luis fue fundador con mucha disciplina, con mucha entrega, mucha conceptualización. Este programa fue siempre de él y se nos ha ido. Dios quiso que descansara y que fuera a su lado. Desde aquí, un abrazo a nuestro hermano y un abrazo de condolencia a todos sus familiares. Hasta pronto, Luis. Dios está contigo y tú estás con él. Así mismo se quiere. Pues dime tú, Luis trabajó muchos años en el Banco Central. Sí. Llegó a ser el director del Departamento de Cambio Extranjero. Comenzó con la parte de balanza de pago. Conocía, desmenuzaba el mercado de cambio. Era para nosotros una persona de mucha experiencia y además es muy útil porque era el que nos daba los sondeos. Y algunas veces nos señalaban la política que deberíamos seguir según él pensaba que estaba la situación en el mercado. Y bueno, Luis fue un profesional del sector público como pocos, como pocos. Desgraciadamente, eso no se valora en República Dominicana. Esos valores no se valoran, ¿no? Y pero es para ti, para mí, que lo conocimos, tenemos que expresar y señalarnos la capacidad, la seriedad, la honestidad, la responsabilidad y su capacidad técnica y de laboriosidad. Porque, mira, en ese Banco Central nosotros trabajábamos algunas veces hasta 12 y 14 horas de corrido. Y ahí, en tiempos de crisis que fueron muchos. Durante la década de los 80 hubo mucha crisis y había que amanecer algunas veces en el Banco Central. Y Luis era una persona leal, leal, trabajador y capaz. Así que hay que resaltar esas cualidades de Luis Núñez, un economista de primera que se nos ha ido. Él llegó a ser también viceministro de Hacienda. Y bueno, paz, paz a su espíritu, que el Señor lo acoja. Y a su familia, a su esposa, una negada. Estuvo ahí con él luchando hasta el final todos mis sentimientos de consideración y de cariño y que estén en paz. Luis fue profesor mío incluso, Luis Manuel. Es profesor de economía, de macroeconomía aún. Sí. Desde la universidad. Pero bueno, el show tiene que seguir. Y en nombre de Luis vamos a producir este programa como él quisiera, como él hubiese querido igual. Porque mientras estuvo en el programa desde el 2006 hasta el 2017, nunca faltó. Siempre fue una persona muy disciplinada. Así que seguimos, Luis, en nombre tuyo. Este programa seguirá siendo, seguirá produciéndose a nombre tuyo porque siempre será tu programa. Roberto. ¿Qué tal, Ezequiel? Me uno al pésame a la familia del señor Luis, quienes ustedes han expresado que fue una gran persona y fundador de este programa. Y que Dios lo tenga en su gloria. Roberto, yo creo que debemos empezar nosotros con la... Ya le falta poco a Biden para ser proclamado presidente dentro de cinco días. Perdón. Dentro de tres días porque este programa se transmite el domingo. Bueno, yo creo que es bueno que hablemos un poco de lo que podría hacer Biden ya como presidente en la parte económica, en la parte sanitaria. Y así cada uno de nosotros da opinión. Pero la tuya vale mucho porque tú le das mucho seguimiento. Tú eres muy conocedor de lo que es la economía norteamericana. Esta transición política, este tranque, esta división social que tiene el pueblo norteamericano. De una parte grande va por Trump, otra parte por Biden, pero Biden va a ser presidente de todos. Déjame ponerte, Ezequiel, lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento y lo que creo que va a pasar. En estos momentos la pandemia está desatada. Se muere un norteamericano cada 20 segundos. Y hay más de 140.000 norteamericanos en hospitales, muchos de ellos muriéndose. Y la pandemia está fuertísima, por un lado. Por el otro lado, hay dos vacunas que han sido aprobadas en Estados Unidos. Y al 30 de enero se hubieran de haber vacunado alrededor de unas 30 millones de personas. Y al día de hoy, estamos hablando 15 días después del cierre del año, solo se han vacunado 10 millones de personas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Lo que ha pasado es que el presidente Trump ha estado 100% enfocado, desde que perdió las elecciones el 3 de noviembre, hasta el día de hoy, en ver cómo él se toma el poder de Estados Unidos de una forma no democrática. Entonces, el país está sin líder y tenemos a un líder que está en la Casa Blanca que básicamente ha perdido a casi todos sus asesores. Fíjate que el día de ayer se anunció que una de las personas más leales a él, que ha estado al lado de él peleando cosas absurdas, como es el exalcalde de Nueva York, Gulliani, Trump había dado la orden que no se le pague su honorario. Hasta eso ha llegado Donald Trump. Ese es un tema. El segundo tema es de que hay millones de personas en Estados Unidos que han perdido sus puestos y hay millones de personas que están trabajando a medio pago. Es obvio que si es cierto que no hay un lockdown aquí en los Estados Unidos, lo cierto es que las mismas personas no se sienten con ganas de salir porque se pueden infectar. Entonces eso ahora obviamente está frenando la economía fuertemente de los Estados Unidos. Ya la economía europea está frenada y es obvio que lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa tiene un fuerte impacto en República Dominicana, dado que el país depende en gran parte del turismo, aunque las remesas sí han continuado llegando, lo cual pues es muy importante para el tema de la balanza de pago. El presidente electo Biden el día de ayer anunció un plan súper ambicioso de meter millones de dólares a la economía, ¿verdad? Hemos hablado en este programa que en los Estados Unidos tiene la parte fiscal y tiene la parte monetaria. Creo que Luis Manuel Piantini está más capacitado que yo en explicar eso, inclusive con él y tú hemos tenido el debate de que al haber tantos dólares siguiendo pocos bienes puede venir una inflación, pero el Banco Central de Estados Unidos ha decidido llenar el mercado de liquidez aunque venga la inflación, porque hay mucha gente que tiene hambre en los Estados Unidos. Fíjate tú, Ezequiel, tiene hambre en Estados Unidos. En las televisiones salen todos los días millas y millas de personas que están pidiendo comida. Eso yo nunca lo había visto en los Estados Unidos. ¿Qué creo yo que va a pasar? Bueno, lo primero es que con todos estos atentados que hizo Donald Trump de tratar de atacar la democracia de Estados Unidos, creo que la democracia salió fortalecida. Yo soy optimista desde ese punto de vista, porque existe una constitución y hubo hombres y mujeres valientes que se le pararon a Trump, incluyendo su vicepresidente, que hasta el día que se le paró a Trump y dijo lo que usted me está pidiendo, de que yo haga un reverso al voto, no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer. Además, no creo en eso y la constitución no me lo permite. Entonces, fíjate, Ezequiel, que eso es una gran lección para nuestro pueblo, que la constitución está construida encima de roca, no encima de papel. Y además de eso, que hubieron hombres y mujeres que protegieron esa roca, como fue el vicepresidente Pence. ¿Verdad? Entonces, yo creo que viene un juicio político contra Donald Trump, ojalá que no sea de inmediato, porque lo que necesitamos es que el Senado de Estados Unidos se enfoque en el plan económico, social que tiene el presidente electo Biden y es controlar esta pandemia e incentivar la economía. Lo que pasa, Ezequiel, es que si el Senado le dedica muchas horas a continuar el juicio político contra Donald Trump, van a dejar a un lado todas estas cosas que son necesarias, que se necesita un debate político en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad?, para que el país salga adelante. Eso es en breve lo que está pasando en los Estados Unidos a tres días de que tome posesión el presidente Biden. Realmente, Roberto señaló la locución del presidente electo Biden en el día de ayer, donde anunció un apoyo de 1.9 trillones, trillón de dólares a la economía norteamericana. Ya habíamos hablado anteriormente de que dentro del programa de los demócratas había un apoyo fundamental a la infraestructura para mejorar el mantenimiento de una infraestructura en los Estados Unidos que desde hace tiempo se está diciendo de su enorme deterioro y además es una forma de que aumente la productividad en la economía también, el mejoramiento en la parte de la infraestructura. También apoyo a los desempleados que ya están subiendo. Ya estamos hablando de 10 millones de desempleados. Por el problema de la pandemia hay muchos negocios que han tenido que cerrar y han vuelto a través del aumento de los desempleados y va a haber un apoyo adicional de 1.200 dólares a las personas al norteamericano. Inmediatamente suba el señor Biden y se elija el nuevo Congreso que va a tener mayoría en el Senado el Partido Demócrata y en la Cámara de Representantes va a tener mayoría el Partido Demócrata y un presidente demócrata puede indiscutible que la mayoría de las leyes que presenten serán leyes que pasarán con mucha facilidad. Y más esta que la población esté esperando con ansiedad porque el mismo presidente Trump había prometido de que la ayuda iba a ser de 2.000 dólares por cabeza de ciudadanos americanos, pero al final lo que se dio fueron 600 dólares, ¿no? O sea que ahora el presidente Biden va a completar esa suma a 2.000 dólares y además va a llevar el apoyo de los 400 dólares que se le está dando a los desocupados semanales hasta el mes de septiembre. Tal y como señalaba Roberto, eso indica de que ese aumento que hemos visto en la transferencia de remesas a República Dominicana y a México y a Centroamérica, estábamos hablando en el programa anterior de que se señalaba que la remesa en República Dominicana había aumentado 1.000 millones de dólares este año, parece que eso se va a mantener el año próximo por la ayuda federal que el gobierno norteamericano le está dando también a los desocupados. Pero adicionalmente, Ezequiel, este apoyo del gobierno americano en aumento del gasto, eso va a ser de gran beneficio para las economías del área del Caribe, Centroamérica, República Dominicana, porque va a acelerar el proceso de la demanda en el consumo y la inversión del gasto en la economía norteamericana. Eso sí, una vez ya que se vaya venciendo el problema de la pandemia y se vaya aumentando la cantidad de personas vacunadas, que el presidente Biden dijo que a los 100 días de su presidencia, una gran parte ya de la población norteamericana iba a estar vacunada. Entonces eso va a ayudar a que se reactive la economía americana, porque la economía china está acelerada. Y gracias a eso, la materia prima de América Latina ha aumentado. América Latina se ha mantenido un continente de materia prima. desgraciadamente todas las oportunidades que hemos tenido para transformar esa materia prima en bienes elaborados, aumentar su valor agregado, inclusive en los años antes de la, durante la crisis financiera y antes de la crisis financiera, hubo un aumento antes de la crisis financiera bastante elevada de la materia prima y el continente no lo disfrutó. Pero bueno, eso tenemos de que vamos a, yo creo que la economía norteamericana dominicana se va a beneficiar muchísimo de este programa de gasto del presidente Biden. Vamos a la pausa. En el próximo segmento yo inicio con mi punto de vista que puede coger poco tiempo y a partir de ahí quiero que los Roberto y el Manuel hablemos un poco de economía mundial y de economía doméstica. No nos corten amigos, manténganse con nosotros. No nos corten amigos, continuamos con su programa Agenda Económica. Luis Manuel Pantini, Roberto Arguello y un servidor continúan con ustedes. En el caso norteamericano, desde mi punto de vista, yo quiero reiterar algo de Roberto. Miren, la situación norteamericana está, como una sociedad que está dividida, donde 75 votaron por un hombre y 82 por otro. Yo creo que los demócratas de Manuel y Roberto y Biden mismos deben concentrarse más en recuperar la economía, en las medidas sanitarias, sin tener que trancar mucho el país. Y no es que no tomen en cuenta esa parte política del impeachment o del juicio político a Trump, pero no debe ser el principal punto por ahora. Norteamérica necesita unidad. Norteamérica necesita un nuevo enfoque. Norteamérica necesita reorientación económica y social. Y eso le conviene a América Latina completo. O sea, nosotros los latinoamericanos, nosotros los dominicanos, debemos abogar porque Biden, los demócratas y los republicanos se enfrasquen en lo que se llama el objetivo primordial de esa sociedad que es recuperación económica, recuperación económica, recuperación económica. La recuperación económica va a obligar o si se quiere va a llevar en consecuencia a una nueva unidad social. Pero no van a lograr eso si se enfocan solamente en el juicio político. Creo que no deberían estar perdiendo el tiempo. Donald Trump se merece un juicio político y algo más, pero no debe ser entretener esa sociedad con ese juicio político. Yo sé, Roberto, que más que lo mismo demócrata son los republicanos que están detrás del juicio político a Trump. porque como Trump se está forjando como el líder de los demócratas y como posible candidato en el 24, ya él tiene, hay gente que no lo quiere en el 24 porque aspiran ellos. Creo que los demócratas no deben llevarle tanto ese juego a los republicanos. Es mi punto de vista. Manuel, Roberto, vamos a hablar de otro tema. Creo que Roberto tiene un tema bueno sobre Biden, un punto de vista de Biden que dio una, en algo que le dio en ocho segundos. Y mira, pero sí te quiero, sí te quiero decir, Ezequiel, que pareciera que tú estuvieras asesorando al presidente electo Biden porque esa es exactamente su posición y la ha dejado saber. Lo que pasa es que en el Congreso hay muchos demócratas que se sintieron que sus vidas peligraron y que murió un policía héroe y otros salieron supremamente lastimados y ellos son de la opinión de que Trump debe de ser castigado. Pero fíjate tú que Biden no está empujando para eso, más bien ha dejado saber que es más importante atacar la pandemia y sacar el país adelante económicamente, socialmente y políticamente que están tocando el tema de Donald Trump. ¿Verdad? Dicho eso, fíjate que el día de ayer el vicepresidente Biden, presidente electo Biden, dijo una cosa que tú has venido hablando por mucho tiempo y lo que dijo es que sin industria no puede haber democracia y que eso se probó durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que es un pensamiento muy profundo y un enfoque especial que yo nunca lo había escuchado porque lo cierto es que durante la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos con su poderío estaba basado en las industrias que tenía y Alemania perdió la guerra porque perdió sus industrias debido a todo el bombardeo que hubo ¿verdad? porque todavía al final tenía soldados pero no tenía industrias y los Estados Unidos sí pudo producir muchísimo su industria y hay un tema ahí muy importante que Donald Trump tocó durante la campaña y es de que las industrias de Estados Unidos han sido destrozadas a raíz de los tratados de libre comercio que sí es cierto que en ciertas cosas es bueno pero lo cierto es que si uno firma un tratado de libre comercio se tienen que respetar las reglas y los chinos las han irrespetado totalmente y al haberlas irrespetado totalmente entonces se produce una competencia desleal y en ese proceso en vez de crear riqueza se destruye riqueza porque entonces las industrias desaparecen entonces ese tema y ahí es de Biden de decir que sin industria no hay democracia es un tema muy profundo que hay que analizar bueno pero mire entrando al primer tema que usted que puso Ezequiel y tú seguiste Roberto yo creo que van al impeachment en contra de de Trump por una razón muy sencilla Trump sus últimas actuaciones ha sido prácticamente se ha declarado un enemigo alta de la democracia porque ha tentado contra los poderes de la democracia entonces tú no puedes si tú tienes la forma de evitar de que un señor con un concepto tan errado en su comportamiento político que puede poner en peligro no solamente a un país puede poner peligro a un a la humanidad con un acto descabellado tienen que eliminarlo definitivamente desde la posibilidad de que ese señor vuelva otra vez en el futuro quiera o no lo quiera Biden y eso me supongo que será una posición dentro del partido demócrata que todos votaron por el impeachment y también una posición como tú señalabas Ezequiel en algunas áreas del partido republicano porque ya se está viendo la fisura dentro del partido republicano en algunos estados ya hay luchas internas de de demanda y en contra de un grupo porque actuó de tal forma porque estuvo a favor de Trump o porque estuvo en contra de Trump y ya se está viendo que dentro del partido republicano ya hay esa división y habíamos señalado en una oportunidad junto con Roberto la posibilidad de que Trump no continúe en el partido republicano sino que Trump se vaya a un un partido aparte con el grupo que le sigue dentro del área republicana que alrededor tal vez del 33-35% de la votación que tuvo el partido lo que hablaba Roberto de la industrialización eso es un aspecto que nosotros hemos venido defendiendo de la necesidad de que en República Dominicana se le dé mayor facilidad a las exportaciones que esta se convierta en una zona franca la República Dominicana sea una zona franca de exportación y eso le va a dar un impulso enorme al proceso de industrialización del país porque se va a integrar la industria nacional con la industria de zona franca y eso va a crear mucha sinergia y le va a dar mucha oportunidad a la mediana y a la pequeña empresa para que también se integre a esa a esa fuerza que podría generarse hacia el área del sector de exportación que estamos hablando de cientos de millones de personas demandando productos en el mercado internacional o sea que tú no solamente tienes el mercado de República Dominicana de 10 millones de personas y de los tuyistas que van sino que se amplía tu horizonte y eso le va a dar mucha dinámica a tu sector de producción Mira Roberto y Manuel yo creo que cuando un hombre como Biden un hombre del establishment americano es un político de más de 40 años fue senador por muchos años y fue vicepresidente por 8 fue vicepresidente de los 8 años de Obama yo creo que nadie interviene en un medio de comunicación y da una declaración como que la industrialización fue la que produjo la provocó o garantizó la democracia en el mundo yo creo que eso tiene un mensaje Roberto y Luis tal vez me atrevo yo a decirlo no eso no es una gran verdad yo estoy hablando algo muy especulativo de mi parte en un análisis que hago ahora a Estados Unidos hay que despertarlo en materia industrial recordemos Estados Unidos perdió muchas industrias muchas industrias norteamericanas se fueron a México se fueron a Latinoamérica se fueron a China algunas están en Europa otras están en otro lado por el asunto del tema ese de los costos pues yo creo que esa democracia que que ha sido vulnerada si se quiere aunque Roberto y yo estamos de acuerdo y creo que el Manuel también en que para nosotros va a salir fortalecida pero el mensaje de Biden es un mensaje muy claro en el sentido de que vamos a industrializar a Estados Unidos para poder garantizar la democracia que se garantizó en el año 1945 o sea yo creo Roberto que por ahí va el mensaje de Biden entonces y está cogiendo entonces el mensaje de los 75 millones de votos que fueron a favor de Trump que es que las industrias norteamericanas por la avaricia del inversionista norteamericano que se fue más a China que tuvo que entregarle parte de su transferencia tecnológica y ahí tiene Estados Unidos sus problemas creo que Biden está dando un mensaje subliminal en estos momentos será subliminal de que a Estados Unidos tienen que volver las industrias que es que es una acción Trump por eso yo decía no todo lo que hizo Trump es malo porque hay 75 millones de votos hay muchas cosas buenas y Roberto en un programa anterior dijo muy claro cuál es el pensamiento de Trump y por qué 75 millones de votos lo siguieron yo creo que Biden está muy consciente de que la economía norteamericana tendrá que descansar de nuevo en su reindustrialización a fin a fin de garantizar la democracia de garantizar la hegemonía y de garantizar lo que se llama el poderío económico norteamericano no sé Ezequiel mira yo creo que hiciste un extraordinario análisis de lo cual pues yo no tengo nada que añadir nada más que te haría una pregunta si el presidente Luis Abinader escuchara los nueve segundos de las palabras del presidente Biden que dijo la industrialización ayudó a la democracia durante la segunda guerra mundial qué mensaje le está dando a los mandatarios en el mundo especialmente al mandatario de tu país a mí me gustaría que el mensaje de Biden fuera en una ejecución hacia lo que dijimos en el programa anterior de que Estados Unidos tiene que agarrar Latinoamérica y hacer un solo continente en materia económica tiene que coger toda la fortaleza Latinoamérica es un gran proveedor de materia prima pero es un gran tiene grande potencialidad de industrialización para hacer encadenamiento continental yo creo que Abinader va a coger el gran mensaje porque de hecho aunque tal vez la ley para Luis Manuel y para nosotros creo que quedó corta o coja pero por lo menos tiene una intención eso es el incentivo a la industria que aprobó Abinader es una intención buena que puede quedar un poco corta y eso es una posición de Luis Manuel y yo pero tal vez para él no ahora lo que creo que el tema de Luis Manuel hay que retomar este gobierno tiene que retomar el tema de que el reprimiento tiene que ser una sola zona franca eso es una idea que él le ha dado desde hace un tiempo y si ha quedado así tal vez sola pero ojalá ojalá que esa buenísima intención esa buenísima proposición de Luis Manuel sea bien acogida vea cuáles son las partes que nos faltan en la parte de industrialización y luego ver lo que ya ya las industrias que tenemos que necesitan zona franca industria manufacturera industria de transformación o sea es que es necesario ese mensaje de Biden es como tú dices tiene que cogerlo Luis Abinader tiene que cogerlo la región pero mira mira Ezequiel este mensaje no es solamente mío hay funcionarios ahora en el gobierno que también en nuestro programa este programa han expresado su posición de que el país se convierte en una zona franca ahora esa ley venía desde antes Luis y lo aprobó ahora el congreso que tal vez no fue una iniciativa propia así del presidente Abinader tal vez el presidente Abinader no tiene sorpresa como tú señalas y se profundice porque esa ley beneficiará a las industrias que están instaladas pero no creo que sea una ley para estimular a la instalación de nuevas industrias que es lo que uno está pidiendo tú me entiendes ahora yo te voy a decir por ahí andan unos expertos consultores o funcionarios de organismos internacionales que están hablando de que ahora en la reforma fiscal hay que reducir los incentivos no a la zona franca y al turismo ahora yo le digo está bien ok ok pero hay 130 países con 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 cinco mil zonas francas en el mundo entero que cuando a ellos también se les reduzca entonces lo vamos a reducir nosotros porque nosotros no vamos a ser los conejillos de India como pusieron a Jamaica que ahora tienen un nivel de endeudamiento uno de los más altos que hay en el mundo no solamente en el Caribe que empezaron a a a hacer pruebas con Jamaica a darle préstamos sectoriales ahí están que ninguno de los sectores funciona y lo dejaron con un endeudamiento altísimo el Banco Mundial entonces para seguir experimentando con los organismos internacionales que vayan experimentando en otros sitios y que nos dejen a nosotros seguir trabajando con aquellos sectores que han sido exitosos en el desarrollo de la economía dominicana como ha sido el turismo y como ha sido la zona franca que se ha demostrado que con los incentivos que tienen han creado empleo han aumentado la producción del país y han aumentado la cantidad de divisas para poder nosotros importar y hacer nuestros pagos externos y no tener crisis cambiaria o sea que vamos a ponernos todos en el mismo que vayan a México y le digan a los mexicanos miren eliminen los incentivos de la maquila eliminen los incentivos de la zona franca y entonces que cuando allá se logre que vengan aquí no lo digan también en el caso de Luis Abinadel y su gobierno hay que resaltar que el sentido de continuidad de Estado ha demostrado que tiene sentido de continuidad de Estado el presidente Abinadel con su gobierno porque le está dando continuidad a proyectos del gobierno anterior Parqueate RD Vivienda Feliz llámese aunque le cambien es parte de eso Dominicana RD con todos sus problemas es parte de una continuidad de Estado y la ley de la industrialización también es parte de una continuidad de Estado yo entiendo que basado en eso más todo el proyecto que tienen de impulsar la economía me parece que le faltan algunas cosas a este gobierno para poder garantizar un futuro bueno un futuro mejor yo creo que son crisis que vamos a tener para todo el mundo la pandemia pero nosotros dominicanos sabemos salir airosos de las cosas o de las situaciones y me parece que este gobierno con ese sentido de continuidad con ese sentido de cuerpo de equipo y con la capacidad que por lo menos se ha demostrado en la parte monetaria fiscal y económica más ese sentido que tiene el presidente de impulsar la economía creo Roberto que nosotros tenemos garantizado buenos resultados basados en esta pandemia o sea tampoco estoy vendiendo sueños tampoco creo que es así pero hay que reconocer hay que reconocer las buenas acciones y hay que reconocer las buenas incursiones de los gobiernos porque nosotros al final los tres tú eres nicaragüense y te conviene que Estados Unidos se impulse Luis Manuel y yo vivimos acá al final nosotros ninguno de los tres somos políticos lo que queremos es que nuestros países donde vivimos y los que están en relación con nosotros tengan posibilidades de echar para adelante de mejorar su vida de mejorar su economía porque al final esto es una sola economía eso la mejor posibilidad o lo mejor que puede pasarnos para que esta pandemia no nos no nos no nos no nos esto claro nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Posiblemente va a haber un aumento de precio y una devaluación del dólar a nivel internacional. La devaluación del dólar no nos convendría a nosotros en nuestras exportaciones a Europa, aun cuando eso también nos afectaría con nuestras importaciones desde Europa y desde Asia, porque estamos bajo el dominio del dólar. Pero vemos que eso indiscutiblemente va a crear mucho dinamismo y mucha demanda para nuestro país, lo que deberíamos aprovechar, como tú bien señalas. El gobierno también tiene que acelerar los programas. O sea, yo he visto muchas declaraciones del gobierno, inclusive dio un programa, una declaración sobre un programa de vivienda muy interesante que va a poner en ejecución. Pero es bueno que ya comiencen a ejecutar. O sea, he visto que el sector de Hacienda se está blindando. Ahí hubo en esta semana que pasó una venta de bonos soberanos por dos mil quinientos millones, que son parte del financiamiento requerido para el presupuesto de este año. O sea, que el gobierno tiene los recursos y tiene que ponerlo a caminar, ponerlo a caminar en la geografía nacional, en toda la geografía nacional. Y hay elementos importantísimos que nosotros hemos hablado, Ezequiel, que es un elemento de responsabilidad pública, que es ir al rescate del corazón de la patria, que son las montañas de Quiqueya. Ahí tenemos nosotros recursos enormes que hay que aprovecharlos, pero hay que reforestar. Nosotros tenemos ahí cantidad de gente viviendo en las montañas que podrían utilizarse para reforestar, para plantar árboles frutales y vivan de ellos, para reconstruir los caminos, que son un desastre. Si tú quieres transitar en la montaña, sentir un poco más el aire fresco de estos días, no puedes subir porque los caminos están intransitables. Entonces, esas son oportunidades que tiene el gobierno de hacer gastos para que la población pueda tener trabajo. Esa población de por ahí puede trabajar en la reconstrucción de esa carretera, como va a ser en la parte de las viviendas. O sea, y la necesidad del agua, del agua, que es primordial, que le hemos dicho. El principal objetivo es darle agua al este, donde hay un aumento de los asentamientos humanos por el asunto de que es la región que más está creciendo en la parte turística. Entonces, hay muchos asentamientos nuevos ahí que están demandando agua y por ahí no hay acueductos. Lo que hacen es sacan agua de pozo. Y lo que pasa es que con el aumento del mar, pues la penetración del mar hacia esos pozos, está salinizando esos pozos. Ahorita hay un problema serio ahí. Entonces, hay que adelantarse a los problemas y hacer una presa en el este que no tiene una presa en el este y llenar el país de presa. De presa, lo hemos dicho. Va a haber un problema de agua. Ya lo están diciendo los científicos. Yo no sé cómo nosotros tenemos que esperar hasta el final, como siempre, para poner el candado después que nos roban. A esos 6 mil millones de dólares que se busquen donde sea y que se hagan todos los reservorios. Faltan 24 presas de presa en el reservorio de agua. Faltan 24 que están en el plan de hace más de 20 años, Luis Manuel. Hace más de 20 años, lo ha dicho Don Osir y de León, de que ya eso está planteado. La del este ya se sabe hasta dónde debe ir. Son todas esas cosas. Y como tú dices, ¿por qué esperar tanto? No, pero Ezequiel, la mayoría del endeudamiento se ha metido en la CDE, en el sector energético en los últimos años. Más del 60 por ciento del endeudamiento. Y mira, mira los escándalos que hay. Mira los escándalos que hay. ¿A dónde ha ido ese dinero? Óyeme, y todavía seguimos cogiendo prestados para ponerle a ese sector. Yo creo que nosotros, si vamos a sobrevalorar alguna obra, que sea una presa, una represa, un reservorio de agua. Pero ya, señores, yo creo que el presidente Binader se bañaría con la gloria si en su periodo de gobierno, ya sea que los cuatro años u ocho años, hace todas las presas necesarias en el República Dominicana. Búsquese dinero, señor presidente, no se preocupe, lo vamos a apoyar, pero haga esas presas y esos reservorios de agua. Porque aquí hay unos picos de clima que de pronto llueve mucho y tenemos que tener todas esas aguas acumuladas porque se van a armar todas. El 90 o 80 por ciento del agua de lluvia, lamentablemente se pierde. Nadie las recupera porque van al mar en sus diferentes formas. Entonces, yo creo que ya, ya está bueno, este país está hecho de una manera tal, geográficamente, que podemos tener eso y están planteados. Entonces, hagámoslo, hagámoslo. Son seis mil millones de dólares. Búsquemelo donde sea, no se preocupe. Vamos a aumentar la deuda. Aumentémosla con esa forma. Pero como dice Luis Manuel, aquí se necesita agua. Roberto, ¿tú no quieres hacer algún comentario? Bueno, mira, nosotros, tú sabes bien que yo he estado, yo soy presidente de una consultora muy importante aquí en los Estados Unidos y nosotros hemos ayudado a muchos empresarios a financiar sus proyectos hidros. En Honduras, en Guatemala, también hay proyectos hidros que pueden ser de 50 megas, 100 megas, que son bastante grandes, pero también hay mini hidros. De un mega, medio mega, ¿verdad? Este, entonces, fíjate tú que puede ser bastante interesante de que ahí es donde pueden entrar las alianzas público-privadas. Un hidro con 20% del costo puede ser capital y ese mucho de ese capital puede venir de multilaterales europeas. Dicho eso, te voy a contar que es muy importante de que el ente regulador, que es el que da los Purchase Power Agreements, conocidos como los famosos PPA, tienen que ser, esos son contratos, para explicarle a las personas que nos están viendo y escuchando, para cuando se construye un proyecto hidro, se necesita que alguien dé un contrato y que asigne de que el precio por kilovatio va a ser de X, ¿verdad? Entonces, ese X tiene que ser un precio de mercado. Lo que pasó, por ejemplo, en Honduras, Ezequiel, es que el precio de mercado era 12 y hubieron PPAs que se hicieron al 18. Esos seis puntos era la corrupción, ¿verdad? Y entonces lo que pasó fue que cuando las personas que compraron esos PPAs fueron a multilaterales, las multilaterales optaron por no financiar, porque el hecho de financiar un proyecto hidro que tenga un PPA que está encima del mercado, ahí es donde está la corrupción. Entonces, ahí es donde ustedes dos que han venido señalando, que la parte del agua es importante, pero la parte de la honestidad, ¿verdad? La parte de que los procesos sean cristalinos. Por eso es de que yo, en lo personal, y Washington también, están muy contentos que el presidente Abinader esté ahí, porque sabemos que es una persona de una sola línea. Entonces, para poder hacer todos estos proyectos hidros, se necesitan inversionistas, pero más importante que eso, el gobierno tiene que ser 100% cristalino en sus acciones. Los PPAs que se den a esos proyectos hidros tienen que ser transparentes y expuestos al pueblo. El programa prácticamente está terminando. Bueno, yo creo que vamos a dejar para la próxima entrega la parte de lo que yo le llamaría la nueva economía mundial, el tema haitiano para la república y gana. Y lo que es la situación, Luis Manuel, que creo que podemos hacer un recuento rápido, de qué está pasando en el mundo con esta pandemia. Se ha disminuido en un promedio de 73% el movimiento aéreo. O sea, el tránsito aéreo en todos los países, el promedio mundial, es una reducción de un 73% el promedio. Hay empresas como Ford y Toyota que ya están cerrando algunas de sus plantas. Europa mismo va a recibir una inyección de más de mil millones de euros distribuidos por países. España con 80 mil, Italia con 70. Yo siento que los gobernantes tienen que entender que la economía hay que buscar la manera de que no se afecte tanto manteniendo medidas sanitarias. Me parece, y vuelvo a reiterar, que esa posición de Biden va a ser muy certera, muy acertada. Y la economía latinoamericana necesita de una economía norteamericana fortalecida que se encamine por el mejor de los senderos industriales para que la economía pueda despertar. Tú sabes, Ezequiel, que hablando ahora nosotros de la pandemia y del asunto de la caída en los viajeros, en un 73%, ahí hay un apoyo del gobierno norteamericano a sus líneas aéreas de 15 mil millones de dólares, porque esas líneas aéreas han perdido una cantidad enorme de recursos en ventas y que han tenido que mantener el mantenimiento y una serie de gastos y de pagos de intereses. O sea que, como quieran, están cargados muy pesados y si no reciben el apoyo público, pues esas aerolíneas irían a la quiebra, ¿no? Pero fíjate una cosa, Ezequiel, también. Tú, nosotros tenemos un protocolo en tierra, ¿no? En tierra, seis metros, la mascarilla, la lavadera de manos, pero cuando tú te montas en un avión, ahí no hay seis metros, ahí hay una pegadera. O sea que tú entras sano y te vas enfermo. O sea, también la aviación tienen y los gobiernos que ven la forma de cómo es bueno. Hay mucho control y te meten un toque de queda en tu país que va de las 12 del día hasta las 5 de la mañana del otro día. Pero a los aviones que vienen a recoger y a llevarse gente, ahí entonces es una pegadera y no hay control de nada. Sí, 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 sí. Vamos a tener control a todo el mundo, a todo el mundo. Y te voy a decir, ese desorden en la población, no solamente en la República Dominicana, aquí en Miami también se ve a la muchachada que no le tiene respeto al protocolo ni a nada y por eso es que tú ves esa expansión que ha habido de la enfermedad. Lo que pasa es que la sociedad actual, Luis Manuel, en la sociedad mundial actual, ha perdido el sentido de la responsabilidad. Dice muy bien que uno de los grandes sentidos de vida es cuando tú velas por ti y por el vecino. ¿Entiendes? Si tú solamente velas por ti y a ti no te importa el vecino, el prójimo, decirlo de esa manera, lamentablemente se distorsiona el sentido de la vida misma. O sea, la vida tiene sentido cuando tú piensas en tu bienestar y en el prójimo. Y eso se ha perdido, Luis Manuel. Pero la gente no entiende eso, la gente no sabe, no tiene respeto hacia mantener un control. Y bueno, iba a entrar en un tema y no lo voy a entrar porque no sé, pero es la parte del aborto que a mí eso me... Dilo rápido. No, no, yo creo que es un acto de asesinato, porque va en contra de la ley natural, de la ley de la creación. La ley de la creación se hizo para la vida, para la vida. Inclusive, Dios mismo a través de Jesús muere crucificado para darnos vida eterna. Entonces, ¿no podemos nosotros los hombres constituirnos en criminales, matando, matando a gente? Bien, Luis Manuel estaba hablando, finalizando el programa del aborto, porque incluso él pone el ejemplo de que Dios murió a representación de Jesús, pasado en un sacrificio. Entonces, yo creo que eso es un buen mensaje de parte de la gente económica, de parte de Luis Manuel, no al aborto. ¿Por qué no es válido? Eso es parte de su cotidianeidad. Luis Manuel es una persona muy religiosa, además de que vale el piropo de Manuel por reconocimiento. Una persona de altísimos valores, y por eso pertenece a este programa como igual. Y para mí es un honor compartirlo con él, igual como lo comparto con Jairo y con Roberto Arguello. Hasta la próxima entrega. Que Dios se lo bendiga. Que Dios se lo bendiga.